¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a presentarles un tema bien bonito, lleno de sentimiento, de esas canciones que nos llenan al corazón, sobre todo para el viejo, para el viejo que siempre nos educó, nos echó la mano, un tema interpretado por nuestro compa Diego Carrillo. ¡Saludos, compa Diego! Y los invitamos pues para que los digan en sus diferentes redes sociales, Diego Carrillo Oficial, en el Instagram, en el canal de YouTube y en el Facebook. Escuchen esta bonita canción y déjenos su opinión. Puro Margarito Music. ¡Ánimo! No hay dolor más grande que perder un padre, dijo un buen amigo, y al paso del tiempo se me fue muy viejo y ahora soy testigo. Sientes que de pronto se te viene el mundo, quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar. Unos alentaban a los que lloraban, pues querían al hombre, otros murmuraban, no les deja nada, si es que era pobre. Si en verdad supieran, que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro. Cariño a Graniel, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue. Madre, ya no llores, mira que las flores se están marchitando, se te fue un amigo que estuvo contigo hace treinta años. Mira cuánta gente vino con papá, quieren despedirlo porque ya se va. Se oye una canción, es para el viejón, por si no lo saben, la compuse yo. Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día, y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan. Recuerdo ese tiempo, cuando yo era un niño, oigo sus regaños y no más me río. Nunca olvidaré al señor aquel, porque fue mi padre, ese que se fue.